... Insultos y enfrentamientos. Los taxistas de Madrid bloquearon durante dos horas... ...los accesos a la T4 de Barajas... ...para protestar por el intrusismo profesional. Fueron casi un millar de profesionales... ...los que secundaron la protesta... ...convocada por todas las asociaciones del gremio... ...en el aeropuerto de Madrid. Nuestra presencia hoy es aquí debido... ...al intrusismo que venimos padeciendo... ...y donde más de 3.000 vehículos... ...pues nos vienen a quitar el trabajo... ...de forma miserable, es decir, sin ninguna legalidad... ...no tienen ningún sustento legal. Al grito de unidad, unidad... ...se han llegado a enfrentar entre ellos. Han golpeado a varias personas... ...y a los vehículos que entraban en la terminal... ...para recoger pasajeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!